Culebrita 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 Venenosa No me mates con tus telenos Májame con tus besitos Iba para Cuyallarga Iba para Cuyallarga Para Cuyallarga Cuyallarga Culebrita 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 Javier, échale, échale Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira no sabes ne, no sabes lo que es querer Dices que sabes amar, dices que sabes querer Mentira no sabes ne, no sabes lo que es querer Dices, dices, ah, ah, hey Dices, dices, ah, ah, hey Por cervecero ya me he perdido Enamorado de las mujeres, de los amargos voy consumiendo Así es la vida del cervecero Tengo dinero, todos me quieren Tengo mi carro, estoy apreciando No tengo nada, estoy despreciando Así es la vida en ese mundo Tengo muchas gracias Lora de las magasaciones ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que se ha ido, recoste a mi lado Entra en corte y corte y quiero olvidarlo He perdido tu amor porque soy celoso, celoso, celoso He perdido tu amor porque soy celoso, celoso, celoso Ahora que se ha ido, recoste a mi lado Entra en corte y corte y quiero olvidarlo Ahora que se ha ido, recoste a mi lado Entra en corte y corte y quiero olvidarlo ¡Echale! ¡Vamos, Francisco Solano! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Francisco Solano! ¡Vamos, Francisco Solano! ¡Vamos, Francisco Solano! ¡Vamos, Francisco Solano! ¡Suscríbete al canal!